Bueno, para arrancar vamos a ver qué es un minicat. Estaría bueno que comentes abajo si este resultado que estás viendo ahora te parece que se podría hacer con un minicat o no. Simplemente like al comentario no vale ser trampa. Pero bueno, vamos a arrancar con qué es el minicat. Es básicamente un período de tiempo en el que uno agarra y empieza a hacer calorías de definición, que es básicamente estar comiendo menos calorías que las que gastás. Que bueno, si no sabes bien cómo calcular tus calorías, fijate en nuestro Discord, dejo el link abajo. Si lo ves por Instagram está en la destacada que dice Discord, que te explicamos bien porque eso es como básico y los minicats no son tan básicos. Y lo que es importante tener en cuenta es que estos minicats se usan por poco tiempo. Normalmente se hacen entre dos a cuatro o cinco semanas como mucho. Esa es la gran diferencia con los cats o periodos de definición normales en los que se lleva durante más tiempo esta definición. Bueno, y la segunda cosa que es muy importante es ver cuándo te combinas en un minicat. Los minicats se usan normalmente en dos momentos. El primero es cuando estás haciendo un período de volumen en que empezás a ganar demasiada grasa, demasiado peso y querés que ese peso, por así decirlo, para el final de tu volumen sea un poco más magro. Agarrás y haces dos, tres, cuatro, cinco semanas como mucho de definición, que comes menos calorías. Eso te ayuda a quemar un poco más de grasas, aguantando lo mejor posible la masa muscular y después sí con el volumen. Y el segundo se usa en los períodos de mantenimiento que estás haciendo, básicamente tratas de mantenerte. Quizás te pasa que comiste un poquito de más o venís haciendo las cosas bien y decís, Chelo, me gustaría estar un poquito más marcado, marcada, tonificada y agarrás y básicamente haces el minicat. Que después también podés empezar a hacer un mantenimiento con un poquito menos de calorías y quedar con el físico un poco más marcado que antes. Es totalmente válido. Y la tercera cosa que tenés que tener en cuenta es cuando no conviene hacer un período minicat. Una es cuando no estás entrenando. Se demostró que cuando no entrenás es ideal estar comiendo calorías de mantenimiento y no estar comiendo calorías de definición. O sea, menos de los que gastas a diario de tu metabolismo por nivel de la actividad física. Ni tampoco más porque ayuda a que estés perdiendo masa muscular de un lado y del otro si comes de más vas a estar ganando más grasa al pedo. Así que tenlo en cuenta. Y otro segundo muy mal momento para hacer un minicat es cuando estás en períodos de mucho estrés porque estás con exámenes o también si te enfermaste. No es lo ideal. Te va a estresar todavía más. Te va a ser muy difícil que lo sigas. Ahí te conviene más hacer un mantenimiento. Comer calorías de mantenimiento. Y una es que pasar por toda esa situación. Ahí si te fijas hacer el minicat. La otra situación es cuando ya te estás terminando un cutting. Ya tenés muy poca grasa. A mí me conviene mantenerte. O empezar a subir un poco más las calorías para tratar de agarrar y ganar más masa muscular. Así que nada. Tenés esas cosas en cuenta. Y ahora pasamos al cuarto punto de cómo agarrar y hacer un minicat. Bueno, cuarto punto de cómo agarrar y hacer un minicat. Lo primero es eso. Calcularse bien cuál es tu metabolismo por nivel de actividad física. Cuántas calorías en sí estás quemando a diario. Y empezar a comer 300 a menos 500 calorías de ese mundo. Distribución de macros. Entre 25 y 35% de proteínas. 15 a 25% de grasas. El resto carbohidratos. De vuelta está mejor explicado nuestro Discord. Y una vez que empezás a hacer eso, te tratás de pesar a diario. Sacá los promedios semanales. Y si después de dos semanas te estancás con el peso, bajás un poco más las calorías. Bajás 100, 150 calorías de lo que venías comiendo. Siempre tratando de bajar un poquito más los carbohidratos. Y un poquito las grasas. Y no tanto las proteínas. Lo ideal también a tener en cuenta es estar bajando aproximadamente 1% de tu peso corporal por semana. Quizás un poquito menos. Pues si estás entrenando bien, también tenés en cuenta que vas a estar ganando fucking masa muscular. Y que no es solo peso de grasa. Sino que también podés estar perdiendo grasa y ganando masa. Y eso te dice, che, podés estar estancado. Pero, tipo, estás haciendo una body recomposition. O sea, cada vez estás teniendo más masa muscular, perdiendo grasas. Así que tenés que tener esas cosas en cuenta. Por eso es importante también estar entrenando bien. Aunque tenés en cuenta que la primera semana no es tan clara ese 1% porque puede ser que bajes más. Pero ya después de eso sí te recomendaría más o menos tratar de mantener ese número. Y si bajás más que eso, come un poquito más. O baja el cardio. Y después lo otro son recomendaciones básicas que es importante también hacer. Que tenés que estar haciendo bien. Como por ejemplo el tema del entrenamiento. Meter entre 10 a 25 series de entrenamiento por grupo muscular. De los que más te interese 10 series es un buen número como para mantener. Sobre todo si ya sos avanzado. Y más que eso, ya como para desarrollarlos. Cambiando los estímulos de crecimiento muscular. Que eso lo hablamos mucho en el licor. En los packs lo hacemos 100%. Tenés el daño muscular. Que se labura mucho con las repeticiones negativas. La tensión mecánica que se labura más con pesos. La fatiga metabólica con repeticiones altas. No es que, uy, tenés que hacer repeticiones de 12 a 15. Y eso es lo mejor para toda la galaxia, para todo el universo. Hasta el fin de los tiempos. No, no es así. Tenés que usar todo. Hay muchas herramientas y se tienen que usar. Otra cosa importante, que también esto en los packs se habla un montón. Es tratar de que la frecuencia de entrenamiento sea 2 o 3 por semana. Se muestró que es lo ideal. En lugar de hacer, por ejemplo, la de típica. De meter tipo un grupo muscular por día. Y no tocarlo 2 veces por semana. No es lo ideal eso. Digo esta cosa de entrenamiento, porque si no, viste, estás haciendo un minicat. Estás entrenando mal. Y eso promueve que pierdas más masa muscular. Y no metas tantas gains como básicamente podrías. Para aprender a expliquear mejor tus entrenamientos, recomiendo nuestro video. ¿Cuál es el mejor explique? Está en nuestro Discord. Si lo ves por YouTube, lo dejo acá arriba. Y te recomiendo dejar los otros videos sobre cómo hacer un minicat. Que te pueden servir. Y como extras, tené en cuenta que los cambios de calorías de minicat a volumen y viceversa se pueden hacer de un día para el otro. Eso sí, cuando tomás una decisión, hazla y metele. No estés como yendo y viniendo todo el tiempo porque no es lo ideal. No flashees con el déficit de calorías. No lo hagas demasiado grande porque te puede estar haciendo perder masa muscular. Te puede hacer que te estreses. Que te comiendas básicamente con un zombie y empieces a morder gente de la parada de colectivo. Que eso no va a ser lo ideal para nada. Sería bastante divertido, pero no quiero tener nada que ver con un mito que pasen esas cosas. Así que te tiro el recatín. Pero no, en serio. Déficit de calorías entre 300 y 500. No te cebes. Tené en cuenta tu gasto calórico. Porque si no decís, ah, sí, son 300 menos 500 calorías. Sí, pero estás entrenando casi todos los días o corriendo, lo que sea. Entonces ahí tenés un gasto calórico mucho más alto. Y no tengas miedo de comer un poco de más. De última, si en la semana 1 o 2 te estás estancando, bajá las calorías. Pero es mejor eso que meter un gigante de calorías. Agarrar masa muscular, estancarte y después no sabes bien qué hacer. Así que espero que te haya servido todo este contenido. Si fue así, acordate darle me gusta, compartir. Si lo ves por Instagram, que viene JP, podés activar las notificaciones también. Ahí al costadito, a la derecha. Así no te perdés ninguno de los videos que voy subiendo, porque Instagram también no te avisa. Lo mismo YouTube. Suscribite, apretá la alarmita. Así YouTube te lee la mente y cuando salen videos que te dice cómo va a re sacar fucking pecho que te interesa o lo que sea, te lo va a decir. Tremendo botellera en la mente todo esto. Pero bueno, fucking tecnología. Así que nada, eso. Suscribite, dale like si podés. Te agradece muchísimo, puede hacer que nos vean más. Comentá si tenés un tip para que te salgan mejor los minicuts a vos. Acordate que esto es una playlist esto de minicuts, así que te puede servir. Y así que hacen lo que pasa. Bueno, y para cerrar el video, los que votaron que este cambio no se hacía en un minicut, están en lo cierto, son cambios que llevan más tiempo, son cambios que llevan entre dos, tres meses, dependiendo también cuán bien hagas las cosas. Parece que te lo tomás un poquito más tranquilo, te das tus gustos, lo que sea, y tardás, qué sé yo, cuatro o cinco meses haciendo un cutting, o pasás de calorías de mantenimiento, te vas un poquito, pasas de definición de vuelta, y estás así. Yo hago mucho eso, lo admito. Así que nada, eso. Yo hago mucho eso, lo admito.